Se inaugura el Cuarto Foro de Energías Renovables, Etanol, una oportunidad para el desarrollo sustentable en Nayarit, evento organizado por el Cuerpo Académico de Sustentabilidad Energética y Participación de Organismos Gubernamentales e Institucionales, donde se pretende fortalecer el impacto y conocimiento del estudio del etanol y biocombustibles con proyectos que benefician al medio ambiente. Dicho evento se desarrolló con la presencia del rector Juan López Alazar, el presidente municipal de Tepic, Leopoldo Domínguez, directivos, coordinadores y docentes del área de Ciencias Básicas e Ingenierías. El propósito y el objetivo que nosotros tenemos para la sesión de este Cuarto Foro de Energías Renovables es concientizar a la población en general y a la comunidad universitaria sobre la utilización de los biocombustibles y sus impactos en el medio ambiente y la economía del país. Por otra parte, la Unidad Académica de Economía de la GUAN, en conjunto con otras universidades y organismos públicos del Estado, están próximos a proyectar las Jornadas Estatales de Estadística, Geografía y Medio Ambiente, GECMA 2014, con un ciclo de conferencias denominados Información, Innovación y Desarrollo, próximo a realizarse del 11 al 13 de noviembre, componentes especialistas en temas relacionados. Dicho evento tendrá lugar como sede la Universidad Autónoma de Nayarit, el Instituto Tecnológico de Tepic y la Universidad Tecnológica de Nayarit. El pasado 30 y 31 de octubre, la Unidad Académica de Contaduría y Administración recibió a pares evaluadores del CASECA para su primer visita de seguimiento a la acreditación de la licenciatura en mercadotecnia y reacreditación a las licenciaturas en contaduría y administración. El CASECA, que es el organismo que nos evalúa a los tres programas, a la licenciatura en contaduría, administración y mercadotecnia. Informó para nuestro tiempo Luis Rogelio Romero Betancourt. Por otra parte, al interior del área de ciencias sociales y humanidades se desarrollan obras literarias en psicología. ¡Gracias!